Soy una láctima y yo Ya estamos aquí en Napa Valley Bike Tours que es la empresa que nos va a prestar las bicicletas para hacer todo este recorrido y de verdad que es una de las alternativas para cuando ustedes vienen acá Patti, pero yo también necesito una gorra porque hace mucho suelo Pues ahora miramos, lo que sí te voy a dar es un casco Bueno, vamos Listas Nice to meet you Okay Put your helmets on and we'll go Okay, vamos Mike, muchísimas gracias porque nos ha recibido espectacular a Latin Angels y nosotros queremos que nos cuentes y que todos los clientes se enteren qué servicios ofrece Napa Valley Bike Tours Bueno, we can do a half day tour or we'll do a full day usually a full day might go from 10 in the morning until about 4, 4.30 in the afternoon we would have about three wineries plus lunch then there's a half day tour in which there's a couple of wineries usually you'll do maybe between 20-25 kilometers Bueno Mike, muchísimas gracias ya ustedes saben que pueden conseguir NapaValleyBikeTours.com y pueden entrar y pueden conseguir todos estos tours que acabamos de hacer nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!